Con una gran impronta tecnológica, LIA comenzó sus actividades agrícolas ganaderas en nuestro país hace más de cuatro décadas. Con un objetivo de productividad sostenible, invierte fuertemente y estudia, aplicando mucho conocimiento en cada uno de los cultivos a lo largo de la rotación. Eligiendo y seleccionando los mejores híbridos, las biotecnologías, una nutrición equilibrada y hasta cultivos de servicio, dando un sistema que es rentable y sustentable a lo largo del tiempo. Fundada hace cuatro décadas por la familia Kalbertser, la empresa LIAG plasma una producción agropecuaria que defiende la eficiencia con rotaciones, cultivos de servicio y una apuesta por la tecnología en cada ambiente. Enrique Angelotti, gerente de producción, detalla el planteo que realizan en Las Balas, un campo agrícola de 10.500 hectáreas en Bedia, provincia de Buenos Aires. Este año fue un año muy seco, es el segundo año consecutivo que tuvimos un inicio de campaña seco y después, ya hacia el final de la campaña de los cultivos, se fue normalizando el tema de las precipitaciones. Pero el maíz temprano pasó, durante el periodo crítico, días de mucha temperatura y seca. En este caso particular, estamos en un campo donde tenés presencia de napa, entonces eso nos ayuda a compensar un poco esos déficits que hubo ambientales. Sorteando un poco todo eso, estamos un año con rendimientos muy aceptables dentro de la empresa. Para focalizarnos en un lugar, vamos a hablar acá a distancia de las balas que estamos hoy particularmente, nosotros hacemos rotaciones de tercios, ¿no? Y esas rotaciones de tercios las mantenemos durante los años, eso nos da mucha previsibilidad lo que hacemos y esa rotación de tercios lo que adicionamos en los últimos años son los cultivos de servicio. Pasamos de una rotación de hacer trigo, soja, soja de primera, maíz y en cada lugar donde tenemos el espacio que antes estaba el barbecho químico, estamos haciendo un cultivo de servicio. Ese cultivo de servicio lo que nos permitió es una conservación de la humedad mucho más importante de lo que veníamos haciendo con barbecho, con todas las virtudes en todo el bioma del suelo que se generan a partir de las raíces y de mantener vivo el suelo durante todo el año, ¿no? Tenemos ahorros importantes en nutrientes, en fertilización nitrogenada y después también empezamos a ver ahorros importantes en el uso de herbicidas. Enrique, ¿y tienen cuantificado el aporte de nitrógeno y el control de malezas de la inclusión en la rotación de los cultivos de servicio? El uso de nitrógeno, cuando usamos antecesores de vicia, estamos reduciendo en un 50% el uso del nitrógeno, que es bastante, y directamente los premergentes de maíz, cuando nos vamos a maíces tardíos, no estamos usando premergentes directamente, vamos al post directamente, entonces ahí tenés ese ahorro que es bastante importante dentro del cultivo, ¿no? Entonces los índices EIQ de herbicidas empiezan a disminuir y eso favorece para certificaciones de balances de emisiones que estamos empezando a cuantificar. Están integrados al proyecto ProCarbono, ¿qué beneficios esperan del programa en el corto y sobre todo en el largo plazo? Con ProCarbono lo que estamos haciendo es, en esta primera etapa, es cuantificar cuáles son los beneficios de utilizar estos cultivos de servicio. Entonces tenemos tratamientos que son testigos, con barbechos y rotaciones tradicionales, el manejo que hacemos nosotros puntualmente en nuestro campo y el manejo que propone Bayer dentro del proyecto. Entonces la idea hoy es cuantificar cuáles son los beneficios y cuál es ese balance de emisiones que genera utilizando los tratamientos de Bayer y del campo versus un tratamiento tradicional que es una rotación con barbecho químico. Los primeros estadios demuestran que hay una reducción en la emisión, o sea, a futuro va a haber una captura de carbono y una reducción de los gases de efecto invernadero. El objetivo final es, al tercer o cuarto año, poder cuantificar y poder capitalizar esa menor emisión y ese balance positivo de carbono que queda en el suelo, a través de algún bono o a través de créditos, de accesos a créditos y demás. Empresa emblemática en la utilización de tecnología, la implementación de nuevas herramientas precisas le permiten lograr una mayor estabilidad y un plus de rendimiento. Hace muchos años que venimos ambientando, desde el año 98 empezamos con los primeros mapas de rendimiento y es el día de hoy que venimos mejorando esas ambientaciones. Históricamente manejábamos tres ambientes y hoy depende del lote que aumentamos al nivel de ambientes que nosotros podemos manejar. Hay lotes que a lo mejor tienen 18 ambientes y hay lotes que a lo mejor manejamos con tres. Entonces, siempre dentro de lo que podamos manejar. Y toda esta capitalización de manejo, lo que es multihíbrido, hace ya tres años que estamos trabajando en maíz. Los resultados no están tan claros, pero los seguimos evaluando. Y sí, en soja ya hace tres años que venimos con este tipo de manejo que nos viene dando muy buenos resultados. Pero en general el manejo variable de lo que es densidad, fertilización nitrogenada y reposición de fósforo, ya desde el año 2003 que lo estamos implementando en el 100% de la superficie. Para lograr rindes estables se necesita una nutrición sin limitantes. ¿Cómo está diseñada estratégicamente y bajo qué valores el nitrógeno, el fósforo, el azufre y el potasio? La reposición de fósforo buscamos mantener niveles de 20 a 25 partes por millón, donde en los bajos, que es donde más extracción hay, porque es el ambiente de mayor potencial, es donde hacemos algún enriquecimiento, el resto mantenemos. En la loma, que hay poca extracción, poca agua, el cultivo no extrae y el mantenimiento es mínimo. Y en los ambientes de mayor potencial, ahí hacemos el enriquecimiento para mantener esos niveles de fósforo que permitan la estabilidad de rendimiento que tenemos hoy. Ese es uno de los puntos más importantes que, junto con los cultivos de servicio, estamos logrando esa estabilidad, tanto por la fertilización de reposición, como en la conservación del agua del suelo. Mencionabas que están ambientando la soja. ¿Cuáles son los manejos y los resultados de las multivariedades en años que tienen limitaciones, no solo de humedad, sino también de agua? Todos los cultivos hacemos siembra variable por ambiente, son campos muy heterogéneos, particularmente tenemos lomas muy arenosas y bajos de muy alta productividad. Y lo que nos encontramos ahí es el último gran salto tecnológico que pegamos, fue el hacer multivariedad en soja. Ese es un tapí inicial de una mejora sustancial en el rendimiento en soja. Lo que nos encontrábamos antes es, al sembrar un único ciclo, las lomas se entregaban antes y mientras esperábamos la cosecha para cosechar el bajo, esa loma empezaba a deteriorar mucho grano y a desgranarse y a tener mermas en el rendimiento. Lo que hicimos hoy es usar ciclos un poco más largos en las lomas y ciclos de mucho potencial en los ambientes de alto potencial, que son los bajos. Entonces, igualamos la entrega del lote, cosechamos todo al mismo tiempo y logramos un potencial muy importante que lo estamos terminando de medir, pero es aproximadamente el 30% de ganancia en rinde, que es muchísimo en soja, que hace muchos años que no se ve. Y bueno, estamos muy contentos. Ya es el segundo año que lo venimos haciendo con buenos resultados y ya el año que viene vamos a pasar al 100% de la superficie. Hoy estamos más o menos en un 40% de la superficie con este manejo. La selección de variedades elite, tecnología de precisión y acertadas decisiones de manejo dan como resultado buenos rindes en el cultivo de soja. El manejo promedio de la soja en este año puntual fue 4.800 kilos por hectárea. Ese lote en particular tuvimos un salto a 5.700. O sea, fue muy impactante. Hay otros de los lotes que conforman este manejo. El rinde fue un poquito inferior, pero estamos en un salto de rinde en comparación con los otros lotes importantes. Con campos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta, LIAC produce en 70.000 hectáreas con eficiencia en sistema de riego, imágenes satelitales, precisión y balance hídrico. Angelotti repasa la estrategia para potenciar los ambientes en el cultivo de maíz que les permite superar los 10.000 kilos por hectárea en las balas. En maíz, por ejemplo, estamos usando materiales como de decal. Usamos 72-20 como para arrancar la cosecha temprana. Son los primeros lotes. Se cosecha antes de la soja. Y después saltamos a materiales como 72-72, que tienen muchísimo potencial. Y la variación de densidad que hacemos por ambiente más o menos varía entre las 60.000 plantas en los ambientes de loma hasta 90.000 plantas en los ambientes de alto potencial. En cuanto a fertilización, son planteados de acuerdo a los niveles que tiene el suelo. El ritmo objetivo, ya depende del lote, es lo que se va aplicando de nitrógeno. Y en una campaña como la presente, ¿cómo es la performance del germoplasma de estos híbridos de punta en combinación con nuevos eventos defensivos aquí y en el norte del país? Lo que siempre vimos en decal es la estabilidad del rendimiento. O sea, eso en tantos en años de buenas condiciones hídricas y años de malas condiciones hídricas, logramos, además de tener un manejo que te permite esa estabilidad, con estos híbridos lográs una estabilidad entre años que nos permite seguir eligiendo la marca. Las nuevas incorporaciones Pro 4, eso nos abrió otra vez las puertas en el norte. Es bastante importante para nosotros porque la presión de malezas que hay allá es distinta a los otros campos que manejamos. Hay mucha presión de insectos que nos ayudan a la tecnología. Si no tenemos esa tecnología, no lo podríamos hacer. ¿Y tienen cuantificados los resultados de incrementar la densidad en base a cada uno de los ambientes en el cultivo de maíz respaldado por las prescripciones de las plataformas digitales? Los rindes promedios del campo están en 11 toneladas, ese promedio entre los tres ambientes. El pico de tiradas de ambientes en los ambientes de alto potencial llega hasta 20.000 kilos. Eso en los últimos años se alcanzó al incrementar la densidad también. Ese fue un punto importante. El trabajo que hacemos junto con la gente de Bayer en el campo donde vamos evaluando las distintas densidades y el incremento de las densidades de los últimos años nos permitió alcanzar de manera constante esos rendimientos en los bajos, dependiendo del año. Este año en particular los rendimientos fueron un poquito inferiores. Estamos en 9.800 kilos porque estamos cosechando producto de la seca, dentro de todo son rendimientos que están aceptables dentro de lo que nosotros manejamos. En los ambientes de máximo potencial en años como estos en particular llegamos a alcanzar los 14.000 kilos por hectárea de rendimiento. La eficiencia productiva se construye con la incorporación de tecnología y procesamiento de datos. Angelotti comparte los resultados y beneficios del uso de plataformas digitales para potenciar cada ambiente. Si en los últimos años incorporamos a Philview como nuestra plataforma base nosotros consideramos que necesitamos para una plataforma una buena biblioteca digital en donde podamos almacenar de manera ordenada toda la información que se genera que es mucha, la cantidad de datos que se generan son infinitos. Entonces es muy importante tenerlo de manera ordenada en un solo lugar. Eso lo estamos logrando con Philview. Estamos trabajando bastante en conectividad para lograr que en todos los campos funcione lo que nos permite Philview también es, además de tener todo ordenado empezamos a prescribir el de Philview y los resultados que estamos teniendo son buenos y comparables con lo que ya veníamos haciendo que es importante también. Y es una plataforma en donde es muy amigable con la persona que la utiliza. ¿Y cómo todas estas herramientas de selección, ambientación y la digitalización de los procesos están respaldando la sustentabilidad que buscan en el sistema? Con respecto a la sustentabilidad, la empresa tiene como uno de los pilares número uno de manejo a nivel de todos los campos. Empezando por el trabajo que se está haciendo sobre áreas periurbanas en donde se respetan las normativas nacionales, provinciales y municipales. Incluso hemos llegado en este campo en particular a forestar todo el área que rodea al pueblo que tenemos más cercano de manera de garantizar que las pulverizaciones se hacen hasta un límite que está permitido por ley. Entonces eso nos da herramientas para mostrar y que se vea que realmente lo que decimos lo estamos haciendo. Y después por otro lado tenemos herramientas de seguimiento en tiempo real para el caso puntual de las pulverizaciones que son los temas más conflictivos en donde se hace el seguimiento y trazabilidad de todas las aplicaciones. Entonces uno puede comparar la aplicación con el clima para poder aseverar de que las aplicaciones se hicieron en condiciones adecuadas. Hoy estamos trabajando mismo con el mismo sistema de John Deere y con AgriSplorer de Egeo. Viviendo la nueva revolución del agro, LIAG gestiona los procesos productivos alcanzando la sustentabilidad económica, social y medioambiental en cada hectárea del sistema. En el año 98 estábamos con seis monitores arriba del tractor, con un pendrive todos los días corriendo a bajar información se te perdía la mitad de información, no podías procesar ni la mitad de los datos que generabas. Hoy nos subimos a un tractor y tenemos un único monitor similar en todos los equipos con toda la información en la nube donde vos la tenés disponible en tiempo real y podés hacer ajustes en tiempo real en una labor que estás haciendo. Entonces ese cambio fue muy importante para el manejo y para el análisis de los datos y la mejora continua de todos los cultivos que estamos haciendo. El desafío para la empresa hoy es seguir trabajando en sustentabilidad, reducir los niveles de uso de agroquímicos y de fertilizantes. Ese es el trabajo fuerte que estamos haciendo y hacer una agricultura mucho más amigable con el ambiente. Ese es uno de los puntos que estamos trabajando fuerte y en los últimos años se están viendo las respuestas también en los rendimientos.